Y eso nos da fuerza y eso nos hace ser libres y eso nos hace ser temidos por muchos partidos, por Pepe y por PSOE, porque no os engañéis ni os engañen. El rival de la vieja política, el verdadero enemigo de la vieja política no es Podemos. Podemos es un bluff, Podemos es un bluff en la Comunidad de Madrid y en España y lo veremos. Podemos no tiene proyecto, no tiene estrategia, no tiene misión de país, no tiene fondo político. Tiene mucho odio, mucho rencor, mucha indignación que se traduce en cero propuestas y en esterilidad política. Por eso caerá. Los verdaderos enemigos del bipartidismo y de la vieja política, los verdaderos rivales políticos somos nosotros. Porque Pepe y PSOE saben que como ciudadano sea fuerte, como ciudadano siga creciendo, no gobiernan con mayoría absoluta nunca más.